Hola amigos, bienvenidos a luchando contra la gastritis. Hoy vamos a preparar un desayuno con un ingrediente súper básico y muy saludable, la avena. La avena tiene múltiples beneficios para la salud. Ayuda a regular el tránsito intestinal, ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre, es muy saciante, contiene mucha fibra y la verdad sienta muy bien al estómago. Pero puede ser un poquito aburrida, es por eso que les traigo tres sabores diferentes para que no se aburran de comerla como siempre y tengan mucha variedad. El primer sabor es coco con mango, esta es mi receta favorita de las tres y la verdad que está súper rico, es muy fácil de preparar y lleva muy pocos ingredientes. La segunda opción es una avena para esos días que tengan antojo de algo chocolatoso y que necesiten rendir durante el día y tener mucha energía. Vamos a hacer una avena chocolatosa, pero como el chocolate no es recomendable para las personas que padecemos de gastritis, lo vamos a sustituir por algarrobo. Si no lo conocen, el algarrobo es un excelente reemplazo al chocolate, tiene un bajísimo contenido de grasa, un sabor súper similar y además tiene un dulzor natural, así que no necesitaremos endulzar la avena artificialmente. Y la tercera avena es una avena de frutos rojos. Esta avena sabe a postre, está súper deliciosa y súper fresca. Sin más preámbulos vamos a preparar la avena. Vamos a necesitar de 3 a 4 cucharadas de hojuelas de avena, de preferencia libres de gluten, 250 mililitros de leche de coco sin azúcar, una cucharada y media de coco deshidratado sin azúcar añadida. Y para acompañar vamos a usar mango, debe estar maduro o ligeramente maduro y pistaches, pero esto es al gusto. Empezaremos poniendo los copos de avena en una olla junto con la leche de coco. También agreguen el coco rallado y revuelvan todo muy bien. Y dejaremos que suelte el hervor. Sabían que debido a sus altos niveles de magnesio, fósforo y potasio, el coco ayuda a aligerar la digestión de los alimentos? Ya que haya soltado el hervor, vamos a bajar el fuego a fuego medio bajo y vamos a dejar que esto se cocine por aproximadamente 10 minutos. Deben estarlo moviendo constantemente. Esto es lo que le va a dar la cremosidad a la avena. Agreguen un poco más de leche si es necesario. Y 10 minutos después nuestra avena estará lista. Apagan el fuego y ahora vamos a servirla. A mi me gusta acompañarla con mango, lo corto en cubitos, pistaches troceados y un poquito de coco deshidratado. Van a ver que rico les queda. Para esta receta necesitamos la misma cantidad de avena, de 3 a 4 cucharadas de juelas de avena. 250 mililitros de leche de almendras sin azúcar añadida. Si quieren hacer su propia leche de almendras casera, les voy a dejar un link en la descripción donde pueden aprender. 1 cucharada de algarrobo en polvo. 1 cucharadita de linaza molida. Muélala al momento si es posible. 1 cucharada de maca en polvo. Si no están familiarizados póngale menos porque el sabor es muy intenso. Un chorrito de extracto de vainilla, esto es opcional. Y para acompañar yo le pongo plátano, fresas y nueces de pecan. Empezaremos poniendo los copos de avena en una olla y agregamos la leche de almendra. Y dejamos que la leche se caliente un poco antes de poner los polvos. Ya que la leche esté un poquito caliente, vamos a agregar el polvo de algarrobo. Si la leche está caliente, esto hará que los ingredientes se disuelvan más fácilmente, por eso es importante que se caliente. La maca, si no la encuentran pueden omitirla. Linaza, el chorrito de extracto de vainilla. Y vamos a mezclar todo para que los ingredientes se incorporen perfectamente. Y dejamos que suelte el hervor, lo ponemos a fuego medio alto y vamos a tratar de desbaratar todos esos grumos para que nos quede una consistencia uniforme y no tengamos grumos de los polvos. Ya que haya soltado el hervor, vamos a bajar el fuego y dejaremos que se cocine por 10 minutos a fuego medio bajo. Tienen que estarlo moviendo constantemente. Ya que pasaron los 10 minutos, apagamos el fuego y estará listo para comer. Para acompañarlo, yo uso nueces de pecan tostadas. Las tuesto en un sartén por aproximadamente 10 minutos a fuego alto, medio alto. Traten de que no se les quemen. Tienen que estar checándolas constantemente porque la parte quemada podría causar irritación. Ya que esté listo, servimos la avena y le ponemos todos los toppings. Queda bastante bien con plátano. Yo le voy a poner bastante fruta porque es para mi novio y tome bastante. Fresas también queda muy bien. Y yo generalmente corto en trocitos las nueces de pecan, pero si quieren pueden ponérselas enteras, como ustedes quieran. Y estará listo. Para la avena de frutos del bosque necesitamos la misma cantidad de avena, de 3 a 4 cucharadas y hojuelas de avena. Para endulzar vamos a usar un plátano, aproximadamente un cuarto. Una cucharada de semillas de chía. 250 mililitros de leche de almendra sin azúcar. Media taza de frutos del bosque. Pueden usar una mezcla o el fruto de su preferencia. De preferencia que estén maduros para que no estén ácidos. Y reserven algunos para acompañarla. Y también vamos a acompañarla con semillas de calabaza, pero esto es opcional. Lo primero que haremos será un puré de plátano. Yo uso generalmente un cuarto porque es suficiente para mí, pero si quieren que les quede más dulce, pueden agregar un poquito más. Y lo machacamos con un tenedor. Hasta obtener un puré, como este. Lo primero que haremos será poner las cajuelas de avena en una olla, junto con los frutos del bosque. Pueden usar frutos del bosque congelados o frescos, los que tengan en casa. El puré de plátano que acabamos de hacer. Y la leche de almendra. Y vamos a mezclar todo y dejaremos que se cocine a fuego medio alto hasta que suelte el hervor. Ya que haya soltado el hervor, vamos a bajar el fuego y es momento de agregar las semillas de chía. Y vamos a mezclarlas muy bien junto con la avena, para que todos los ingredientes se incorporen perfectamente. Y dejaremos que esto se cocine por 10 minutos a fuego medio bajo. Recuerden estarlo moviendo constantemente en forma circular para darle esa cremosidad. Si ustedes no quieren que les queden pedacitos de fruta en la avena, pueden machacarlos con ayuda de un apachurrador como este. Pero esto es a gusto personal. A algunas personas les gusta que tengan pedacitos de fruta. A mí me gusta que tenga una consistencia más uniforme y por eso lo ahogamos. Y funciona bastante bien. Ya que pasaron los 10 minutos, la avena estará lista. Apagamos el fuego y es momento de decorarla. Servimos la avena y la pueden acompañar con el fruto de su preferencia. A mí me encanta usar moras o lo que tenga en casa. Pueden ponerle fresas. En teoría pueden ponerle lo que ustedes quieran y lo que les siente mejor al estómago. Solo ustedes saben lo que les cae mejor. Y las acompaño con semillas de calabaza para darle ese toque crujiente. Y la verdad quedan bastante bien. Y están listas. Ahora vamos a probar mi avena favorita a ver qué tal me quedó. Que es la de coco con mango. Está buenísima. Aparte si elijan un mango que esté rico de sabor, les va a quedar deliciosa y no van a necesitar endulzarla para nada. Yo generalmente acompaño mi avena con mi sustituto de café herbal hecho a base de raíz de diente de león. Les dejo el link de la receta por si quieren prepararlo. Si quieren ver más contenido no olviden suscribirse a este canal, darle manita arriba y activar la campanita de notificaciones. Soy Ana Lucha y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!